Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a este su canal SaviSport Todo en Deporte Un partido que empezó con un balde de agua fría para el Tottenham Al minuto 14 Ayers marcó y empezó ganando Lo que se vía en cancha era un Tottenham un poco desdibujado Le hacía falta Harry Kane y el Cuarano Son Y con un Bertongen que salió lesionado con un golpe en la cabeza Se fue para los vestuarios con ayuda de los médicos Después se sentía como el Ayers apretaba y no le daba espacios a un equipo inglés Que en el segundo tiempo se fue encima contra el Ayers Con demasiadas ocasiones en el arco Pero para suerte del equipo de Amsterdam no terminaron en gol Se vio una defensa sólida de los Spurs el segundo tiempo Y con un estadio inglés en silencio se escuchaba cantar a los hinchas del Ayers a todo pulmón Esta serie se va con ventaja el Ayers 1-0 La vuelta será en Amsterdam el miércoles 8 de mayo a las 2 de la tarde Recuerda suscribirte, darle a la campanita y ya nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!